Música El día de hoy estamos haciendo una exploración urbana más donde podemos ver este gran panorama enorme que no conocía pues vamos a ver que más sale tétrica situación por aquí porque pues no hay si está chido el lugar no conocía esta zona la verdad está muy pro la verdad este muchas gracias a estos compañeros que me invitaron a venir acá está pro hey ya volvimos compañeros aquí les presento a uno de mis colaboradores el día de hoy soy Miguel del canal WM Paranormal estamos haciendo una expedición con mi compañero Mario pero se quedó abajo se quedó abajo y nosotros subimos así es compañeros miren sigan su canal por favor es un muy muy buen compa que quiso venir el día de hoy aquí también a invitarme a ver esta gran construcción que si está está pro y más aparte con los truenos y toda la cosa está tétrico está tétrico esto pues bueno vamos a seguir a ver que más grabamos por aquí y nos vemos ahorita en un rato pues como ven compañeros que ya empezó a llover también no está tan fuerte bueno algo así pero pues miren nada más que que bello panorama que bonito graffiti tenemos por acá y ahí el compa sigue grabando por allá también ah mira es granizo es granizo sí granizo compañeros granizo compañeros granizo tenemos el bonito panorama que tenemos por acá y ahora vamos a regresar porque si no nos va a ganar la lluvia o va a destruir el teléfono pues con lluvia todavía no se ha llenado porque pues lluvia y más lluvia otro grapito acá bien bro pues ya no hay bueno no pues sí al chile está muy muy tétrico esta construcción pero ahí tenemos una cruz déjeme la grabo ah hola hola compañeros pues ya quedó miren cabello todo mojado pero pues aquí andamos ya aparte que mis compas se cayó de la bicicleta me caí con él todo chido nada más todo mugroso lleno de lodo la verdad ahí afuera todo chido todo muy picuki muy picuki la la exploration urbanation y pues ya compañeros eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado este pequeño video y bueno compañeros pues eso ha sido todo de mi parte y de la parte de mis compañeros colaboradores sigan su canal lo voy a poner en él la descripción de 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 mi de mi video y bueno pues que más les digo eso ha sido todo por mi parte y pues los demás compañeros ya no pudieron terminar su parte de expedición despedición porque pues estaba lloviendo y ya tenían ya este ya necesitaban llegar a sus casas así que bueno compañeros pues sin más que decir eso ha sido todo de mi parte me despido este fue Elliot en el mundo de Elliot y nos vemos en el siguiente bye bye y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.